Yo quiero robarme tus labios, tus ojitos me tienen volando Mi corazón se está acelerando y mira tú me tienes sudando Yo quiero robarme tus labios, tus ojitos me tienen volando Mi corazón se está acelerando y mira tú me tienes sudando Yo solo y dos, my love, me la paso pensando en que estemos los dos, tú me tienes volando Yo solo y dos, my love, me la paso pensando en que estemos los dos, tú me tienes volando No hay solo mis amulidades que me enamoré, tiene cara pero cuerpo yo ya la mejore Todo una venda ahi hace mis prometo y deja que mi por Maria Debole todo lo que tienes debajo esa palta cuando baila tu trabajo mami sea de velan Mejor es perro que salga Y da rico que el secuestro de aquí nadie te salga Debole todo lo que tienes debajo esa palta Cuando baila en trabajo mami sea de velan Mejor es perro que salga Y da rico que el secuestro de aquí nadie te salga Yo solo y dos, my love, me la paso pensando en que estemos los dos Tú me tienes volando Yo solo y dos, my love, me la paso pensando en que estemos los dos Tú me tienes volando Soy la, me tiene ni me está, soy un poco normal No te dejo de mirar, la boca me tiene volando Baby, vámonos, no decimos que no me sonar Esto que me voy, tú puedes controlar Yo quiero robarme tus labios, tus ojitos me tienen volando Mi corazón se está acelerando, mi mina tú me tienes sudando Yo quiero robarme tus labios, tus ojitos me tienen volando Mi corazón se está acelerando, mi mina tú me tienes sudando Yo solo y dos, my love, me la paso pensando en que estemos los dos Tú me tienes volando Yo solo y dos, my love, me la paso pensando en que estemos los dos Yo solo y dos, my love, me la paso pensar en que estemos los dos Yo solo y dos, my love, me la paso pensando en que estemos los dos Vídeo. Vídeo.